Bea, tú tienes que representar con gestos lo que yo digo. Venga. Que sí, que sí, como si fuera un juego. Venga, adelante. Esto va a ser maravilloso. Hoy se ha adelantado la sección alta escuela. Venga, Bea, dale. Bueno, pues nosotras queríamos hablar hoy del tema de salud, ¿vale? Pero desde un punto de vista de educación para la salud. ¿Cómo lo has hecho? Educación para la salud, ¿vale? Bueno, queremos introducirle la perspectiva de género como normalmente hacemos. Entonces, bueno, vamos a hablar especialmente de salud femenina, pero bueno, también vamos a hablar en general de la salud, ¿vale? Entonces, bueno, queríamos hablar de un libro que es como una especie de referente de salud femenina que se llama Cuerpo de Mujer, Sabiduría Mujer, de una ginecóloga que se llama Christian Nordrup, creo que se dice así. Y bueno, en este libro nos habla mucho de esa conexión de la salud emoción, o sea, de la parte emocional cuando está conectada con la parte física, ¿no? Como que la salud es algo mucho más integral, más allá de lo físico. Y entonces, bueno, pues en este libro, que es como una especie de guía gigantesca, habla mucho de esto, ¿no? De cómo el sistema patriarcal en un momento desagregó distintas partes del cuerpo, ¿vale? Para hablar de salud y en realidad, pues si unimos todas esas partes del cuerpo y a eso le unimos la parte emocional, pues nos encontramos un conjunto que tiene mucha relación entre sí, ¿no? Entonces, bueno, esa era una de las cosas que queríamos hablar. Luego, por otro lado, Bea, Bea nos está representando. Luego, aparte de eso, bueno, pues también hay una autora extremeña, además, que se llama Miriam Al-Falip, que también es ginecóloga, casualmente, y también habla mucho de estos temas. Y además, ella le incluye, le agrega el tema del contexto sociocultural. Es decir, cómo la salud está relacionada tanto con el tema emocional y también con el contexto sociocultural. Pues yo recuerdo, por ejemplo, toda la vida a mis ancestras diciendo, ay, sí, pobrecita, es que no sé quién está, siempre ha tenido problemas de nervios, ¿no? Y a lo mejor lo que le pasaba era que estaba, Bea, represéntalo, hasta el coño, quien sea. Y los problemas... Me he cambiado, he entrado y he salido, ¿me escucháis ahora? Perfecto, ahora muy bien. Sí, vale. Que hace un tiempo ya hablamos sobre el libro de Karma Valls, que era una... No sé si lo recordáis. Ella habla de eso, ¿no? De cómo a las mujeres, ante cualquier dolencia, en vez de estudiar lo que nos pasa con una base científica, pues directamente se nos medica, se nos dan ansiolíticos y hay un porcentaje muy alto de mujeres que toman ansiolíticos, aunque tengan, en realidad, otra enfermedad de base, pero no se les estudia. Correcto. Pues sí, ahí está la referencia en los espacios anteriores, para quien lo quiera escuchar, ¿no, Bea? Luego, entonces, ¿qué ocurre? Pues que necesitamos mucha educación para la salud, ¿no? Y de una mayor calidad. Entonces, por un lado, queríamos hablar de la salud desde la infancia a la adolescencia, ¿vale? Esa educación para la salud. Y ahí, bueno, pues si nos vamos, por ejemplo, a salud femenina, hay mucho que decir sobre el tema de la menstruación y sobre el ciclo menstrual, ¿no? Porque tiene mucho que ver con nuestro físico, ¿no? Con nuestra evolución y desarrollo físico, pero también tiene mucho que ver con nuestro estado emocional, ¿no? Cómo nuestras emociones y nuestro estado físico y emocional se interrelacionan constantemente todos los meses de nuestra vida, ¿vale? Entonces, en eso queríamos hacer referencia, pues, a una gente que nos encanta, que hacen educación en esa línea, que son la gente de menstruita, que además hacen congresos muy interesantes. Tienen un libro muy interesante que se llama La regla mola, si sabes cómo funciona, ¿vale? Y también ahora han sacado, bueno, últimamente sacaron un libro que se llama Mi cuerpo mola, que también habla sobre esa importancia de querernos bien, ¿no? En lo físico. Y tienen otro nuevo que se llama El esperma mola, creo también. Creo que se llama El esperma mola, ¿vale? Pero bueno, en su página podéis ver todas las referencias porque es muy interesante. Y son libros muy gráficos que están dirigidos a un público desde la etapa infantil, como ocho años o así, en adelante, porque a mí me encanta lérmelo también, la verdad. Y luego tienen una guía que habla de cómo te sientes, tanto física como emocionalmente. Está muy bien. Y luego también queríamos hablar dentro de... ¿Puedo hacer una cuña antes? Hombre, creo que sí. Que, bueno, que haya mucha gente que le da mucho miedo la educación sexual en edades tempranas, porque lo asocian como que están adelantando una cosa que tiene que suceder más tarde, pero que en realidad hablar de educación sexual en una edad temprana es, por ejemplo, hablar de cómo nombramos a los genitales. No es que se les vaya a animar a las criaturas a tener relaciones sexuales, ni muchísimo menos. Que es que, de verdad, aunque me parece un absurdo que lo explique, pero es que yo me he encontrado de casos en los que los padres y las madres se sienten como... Y en verdad es algo tan sencillo como saber que los genitales se llaman vulva y pene, no picha y ranita. Entonces es como que hay que empezar desde edades muy tempranas a trabajar ese tipo de cosas, a enseñar a las criaturas que nadie te puede tocar los genitales sin tu permiso, que ningún desconocido puede pedirte que te quite la ropa, que si tú no quieres. O sea que, y en Mestruita, nosotras hicimos hace tiempo uno de los congresos y la verdad es que, vamos, yo lo recomiendo muchísimo para las familias y para las adultas y para las madres de niños. Que las madres de niños también necesitamos enseñarles lo que es la regla y enseñarles lo que es ser cíclica o enseñarles cosas de chicas, entre comillas. Y también abordar la... ¿Has terminado, Bea? Sí. También abordar la educación sexual o la educación para la salud desde un punto de vista que no sea solamente la prevención de enfermedades de transmisión sexual o de embarazos no deseados, sino que hablemos realmente de qué significa nuestra sexualidad, nuestros cuerpos, también relacionados con el palacer, el deseo desde la infancia, ¿no? Y bueno, pues todas esas cuestiones. Y hay otro libro que está muy... Bueno, hay muchísimos. De hecho, en la página de Mestruita hay un listado de un montón de libros interesantes de educación para salud y educación sexual. Pero luego también hay uno que está muy bien, que también es de 8 años o así y es muy divertido, que se llama Sexo es una palabra divertida. Y entonces este libro lo plantea desde un punto de vista de la diversidad. Y es muy interesante. Desde la diversidad en todos sus sentidos. O sea, porque son personas muy diferentes las que forman parte del libro. Es una especie de cómic y está chulísimo. La verdad, para hablar de nuestros cuerpos y luego de todas las partes del cuerpo. Pues nos habla desde nuestro pene, nuestra vulva, nuestros culos y las relaciones que tenemos entre nosotras. Todos los tipos de gente que nos puede gustar o por los que podemos sentir deseo y un montón de etcétera. Está muy bien. Oye, pues si luego ponéis el listado de todos los libros, estaría bien tenerlo para cogerlos. Vale. Sí, estoy mirando que en la web de Menstruita hay un buen listado, ¿no? Sí, ahí hay un listado que está muy bien. Luego aparecen los tres cuyos. Cuando hacen los congresos te dan... O sea, nosotros en el que hicimos no solamente te da libros, te da otro tipo de recursos de diferentes índoles también. Sí, está muy bien. Y ahora hay un debate chulo porque se ha sumado al carno de la menstruación, se ha sumado Disney. Bueno. Con la peli... Con la peli de Red. Sí. ¿No la habéis visto? ¿La habéis visto? Pues está muy chula. Y ha generado mucha polémica también. Porque, bueno, hay gente, han hecho comentarios muy graciosos. Voy a leer algunos, ¿no? Como en plan, no me siento identificado con este personaje. Porque realmente no tiene nada que ver conmigo, ¿no? Y entonces había gente que le contestaba, sobre todo chicos. Además, había contestaciones de chicos que me han gustado mucho. Que eran, vale, no te sientes identificado con una niña con gafas de 13 años. Pero sí te sientes identificado con Batman y su última película, ¿no? Como en plan, porque eso sí tiene mucho que ver contigo. Eso es. O con el rec. O con el rec. Claro, con gente... La película es solo para gente muy específica, ¿no? Y entonces le contesta una mujer y le dice, vale, sí. Con gente muy específica, la mitad de la población. Puede ser un poco incómoda. Bueno, la regla, qué asco, ¿no? El tema de siempre. Entonces, bueno, que la peli está muy bien. Porque además habla de una manera, desde muchas perspectivas. Habla también mucho de la sororidad entre chicas. Y habla de toda la etapa realmente de la adolescencia. Y además está ambientada en una época que seguro que conecta mucho con nosotras. Las adultas. Jóvenes. Sí, las jóvenes, adultas. Porque está ambientada así como, no sé, como en los 90, ¿no? En el año 2000. Bueno, para mí la peli tiene muchas cosas que son muy criticables. Porque Pixar y al final, bueno. Pero solamente por ser la primera peli que habla de la regla, para mí, de verdad, tiene mi 10. Bueno, oye, nos la apuntamos. Nos la apuntamos porque aquí hay Disney Plus en casa. Y, oye, ¿por qué no ves? A lo mejor mis peques son un poco... Yo dije que mis hijos nunca verían Disney. Yo dije que mis hijos nunca verían pelis de Disney. Y que nunca irían a un centro de... Pero hay algunas pelis de Disney que están cambiando. Hay dos o tres que se están coronando. Y, de hecho, hay una en concreto. Bueno, esta en concreto me parece una ruptura. Y esta es una ruptura total. Bueno, o sea, es una ruptura total. El equipo que la ha hecho son todos chicas. Además. Muy bien. Pues, Bea y Blanca, Blanca y Bea. Nos apuntamos la referencia de Menstruita para... Una última cosa rápida, ¿vale? Que es lo que he dicho antes, que no me habéis escuchado. Que era mi mensaje a los creativos de los anuncios de compresa, que seguro que son tíos. Que yo... Y ahora canto la dión. Sin zoom, sin zoom. Yo no hago la voltereta lateral sin la regla. Pero os aseguro que con la regla muchísimo menos. Un besito para todos. Un besito para los creativos de anuncios de compresa. Un besito para ellos. Bea, te pongo en un aprieto. ¿Te atreverías a leer la invitación del cumpleaños de tu hijo que viene próximamente? O ya, o no. Y ya está. Porque si no... Qué mala leche, qué mala leche. Sí, lo cuento rápido. Mi hijo va a hacer ocho años y hace tres años que no celebramos su cumple por el COVID. Entonces quería hacer una macro fiesta y he enviado una foto de mi niño saliendo así de un tobogán. Y entonces les he dicho, hace ocho años que mi hijo salió de mi coño y fue parecido a lo de la foto. Luego me envió la foto así. Ha causado bastante furor esa invitación de cumpleaños. Pero lo último, ¿cómo es? Hace ocho años que mi hijo salió de mi coño y ¿qué después? Pues que mi experiencia del parto fue parecido a la foto. Y la foto es Víctor y mi hijo salió de un tobogán así de cabeza. Qué bueno. Qué malo eres, Pedro. Ha causado furor. Seguro que al grupo de WhatsApp del cole no llegó esa invitación. Muchísimas gracias Blanca y Bea. Bea y Blanca. Nos vemos la próxima semana en más Sección Morada. Muchísimas gracias.